Te amo a muerte y no lo sabe nadie, solo vivo para ti, sálvame, dime ya que sí, dime ya que sí, dime ya que sí. Esa obsesión que no compré, no me pone mal, estoy simplemente enferma de amor. Esa obsesión que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Esa obsesión que no compré, no me pone mal, estoy simplemente enferma de amor. Esa obsesión que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Esa obsesión que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Y poder cantar con este calorcito en una de las mejores playas del mundo. Así es que vamos a disfrutar, no les cuento más, este es de nuestro más reciente disco y es Amore, venga. ¿Serán tus ojos que me dan Amore? Descárgalo electricidad Amore. ¿Será que en plena oscuridad, tu risa enciende toda la ciudad? Será que tengo el corazón, amore, como un volcán en erupción, amore Será que tú me haces volar y deshacer la ley de gravedad Giro la realidad, se fue la soledad, ¿por qué llegaste a mí? No amo mi única verdad, ni paz, ni luz, ni tempestad Eres oxígeno vital, tu amor, mi única verdad, ni paz, ni luz, ni tempestad Eres oxígeno vital, tu amor, mi propio huevo Será tu forma de bailar, amore, tú eres mi azúcar y mi sal, amore Tu encanto sobrenatural, no entiendo lo que es que me sume mal Será que tengo el corazón, amore, como un volcán en erupción, amore Será que tú me haces volar y deshacer la ley de gravedad Giro la realidad, se fue la soledad, ¿por qué llegaste a mí? No amo mi única verdad, ni paz, ni luz, ni tempestad Eres oxígeno vital, tu amor, mi única verdad, ni paz, ni luz, ni tempestad Eres oxígeno vital, tu amor, mi única verdad, ni paz, ni luz, ni tempestad Eres oxígeno vital, tu amor, tu amor, tu trusta Quiero la realidad Que fue la soledad Porque llegaste a mí Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi terrestad Eres oxígeno vital Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi terrestad Eres oxígeno vital Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi terrestad Y bueno, esto fue un poquito de jeans Que ahorita vamos a regresar con ellas Pero bueno, en su atuendo Una influencia parchisesca, ¿no? ¿Por qué? Porque parecen fichas, ¿no? Como que está muy marcado La ficha verde, la ficha roja, la ficha morada Y la ficha plateada, ¿no? Entonces, qué bonito recordar a Parchís, ¿no? Digo, igual y auto, los que nos están viendo Van a decir, ven, digo, Rucondo y Parchís ¿Qué es eso? Pues bueno, era un grupillo Acá, onda timbiriche Pero español Que se ponían así de fichas de distintos colores Y les voy a decir una confusión Yo en algún momento, cuando estaba en el jardín de niños Estaba en kinder todavía Y hacen como musicales Pues bueno, yo salí de la ficha blanca, güey En una madre de Parchís, se los juro Y, pues bueno, ahí estuve haciendo mis bailecitos Y todo eso Bueno Ya, ya, bueno Lo de Parchís, pues igual les vale que eso Pero la cuestión es que vamos a tener más de jeans Si tú eres popera y popero Y estás como el Kofi cantando las rolas Cada una de ellas y bailando sus coreografías Pues bueno, ahorita les vamos a poner también un poquito más También felicitar a Eduardo Marrón Un aplauso para Eduardo Marrón, señores El día de hoy es su cumpleaños Es su cumpleaños Y entonces, o sea, de estar ahorita tiradito Con una caguama, a gusto Un saludo para Lalo Marrón Carnal, en serio, felicidades Y pues, ¿qué te podemos decir? Gracias por todo, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí a continuar con más de jeans Y más del Festival Acapulco Desde el Jardín Sur Ahorita nos echan un fondo Si es mala onda Continuamos con más Estás en Tepic Muy bien que ya Todos mis sueños En la vida libre Duele aterrizar Cómo duele Cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre Y este beso que ya no tardaré Cómo duele Este corazón necio Y tu foto callada Que no puedo repetir Cómo duele esta noche Con la luna apagada Cómo duele vivir A ciegas sin tu mirada Cómo duele esta noche Hasta el aire me da Cómo duele tu adiós Que me tendí una emboscada Y tú se apete el mundo En mi garganta Y tú jamás se creerás No lo harás A nuestro amor Se le acabó la guerra Duele la guerra Cómo duele Cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre Y este beso que ya no tardaré Cómo duele Este corazón necio Y tu foto callada Que no puedo repetir Cómo duele esta noche Cómo duele esta noche Cómo duele el silencio Cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele este corazón necio Y tu foto callada Que no puedo repetir Cómo duele el silencio Cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele este corazón necio Y tu foto callada Que no puedo repetir Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele este corazón necio Y tu foto callada Que no puedo repetir Cómo duele esta noche Con la luna apagada Cómo duele vivir a ciegas sin tu mirada Cómo duele esta noche Hace el aire me daña Cómo duele tu adiós Que me tendí una emboscada ¡Gracias, James! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Acapulco! ¡Hasta pronto! Y bueno, ya se está...